Las fiestas son tiempos para estar junto a nuestros seres queridos repartiendo buenos deseos. Y qué mejor manera de hacerlo con los muchísimos juegos cooperativos de Xbox. La saga de Gears of War. Jugar en cooperativo y Gears of War se llevan tan bien como Marcus Fenix y Dominic Santiago. La icónica saga de disparos con cobertura es todo un viaje cuando lo juegas por tu cuenta, gracias a su épica historia, fieras peleas y escenografías alucinantes. Pero cuando tienes a alguien sentado a tu lado peleando contra hordas juntos, es una experiencia totalmente de otro nivel. Nunca amarás tanto a tu equipo como cuando vayan a revivirte en el último segundo y también los llegarás a odiar cuando te roben esos disparos a la cabeza que tanto estabas buscando. Es un viaje increíble para vivirse acompañado y con Xbox Game Pass podrás experimentar toda la saga con sus 5 entregas. The Ascent. Tomen un viaje a un futuro distópico en este RPG de acción. The Ascent. Una metrópolis llena de glitter y luces neón que tienen excelentes vistas, especialmente cuando vuelas sobre ella a 60 cuadros por segundo en un Xbox Series X o S, pero con un régimen opresor dirigido por una sospechosa empresa. Cuando esta misteriosa empresa cierra, tendrás la oportunidad de construir el tan anhelado futuro brillante, pero claro, primero tendrás que abrirte paso a blasters en la cara. No hay nada como ir en contra de las probabilidades con un buen amigo a tu lado. The Ascent cuenta con una vasta armería de armas y equipo que asegura que siempre tendrás algo nuevo para ayudar a tus amigos. Aparte, está disponible en Xbox Game Pass y de pronto el futuro no se ve tan oscuro como siempre. Overcooked 1 y 2. Lo que está en juego en los títulos de Overcooked no es tan serio como cuando luchas por el futuro de la humanidad, pero seguro que se siente igual de intenso mientras lo vives. A primera vista, este simulador de cocina parece tierno, con una caricaturesca manera de pasar el tiempo con un amigo. Mírate todo feliz lanzando ingredientes a todas partes, cortando y cociendo con una sonrisa en la cara, y sirviendo toda clase de deliciosos platillos. ¿Todo es tan perfecto? Pero entonces, las órdenes se empiezan a juntar, el ritmo empieza a acelerar, y poco a poco tus compañeros de equipo se empiezan a sentir un poco más tensos. Para el momento en el que empiezas a tener recetas más complejas, terminarán gritándose el uno al otro en cada nivel con una pasión que nunca creías que un espagueti podría inspirar en ti. Así que si lo que estás buscando es aumentar la temperatura en estas fiestas, podrás encontrar a Overcooked 2 esperándote en la librería de Xbox Game Pass. Teenage Mutant Ninja Turtles Shaders Revenge Si estás buscando retroceder en el tiempo y volver a la acción de la vieja escuela en los arcades, Teenage Mutant Ninja Turtles Shaders Revenge está disponible en Xbox Game Pass y PC Game Pass. Jugar como las cuatro tortugas, su amiga April y el maestro Splinter, en este beat'em up de desplazamiento lateral es tan directo que los recién llegados y los no tan gamers no tendrán ningún problema entendiendo los controles, mientras que los más experimentados sentirán la nostalgia en esta acción retro. Básicamente es un juego que hace que todo mundo sonría, y como solo dura unas cuantas horas, podrán pasarlo totalmente juntos durante estas fiestas. Escape Academy Puede que la escuela haya terminado, pero aún hay varios trucos que puedes aprender en Escape Academy. Este enigmático juego en primera persona pondrá tu materia gris a prueba en una serie de tour todos sus cuartos en los que tendrás que encontrar la manera de salir, y, solo para asegurarse de que estés bien motivado, usualmente involucrarán bombas con un temporizador o cuartos que vayan llenándose de agua. No consigues eso con tu Trivial Pursuit, ¿verdad? Nobody Saves the World Nobody Saves the World ofrece toda la frenética acción en equipo que un hack and slash isométrico, pero con una buena dosis de humor extraño para evitar que las cosas se pongan demasiado serias. Jugando como una pareja de Don Davies, tú y tu compañero tendrán que aprender a convertirse en varios hosts de distintas formas, cada uno con sus habilidades y ventajas únicas. En un momento serás un caballo, al siguiente una tortuga, o valientes rangers que se transforman en dragones que escopen fuego, después en un robot y luego en un zombie. Stardew Valley Los juegos cooperativos no tienen que ser acción frenética y comedia de payasadas, así que quienes estén buscando un multiplayer más relajado tienen que probar Stardew Valley. Disponible en Xbox Game Pass y PC Game Pass, este simulador de granja pacífico te da la oportunidad de convertirte en parte de una tranquila comunidad rural, sembrando cultivos, vendiendo lo que cosechas y conociendo a tus vecinos. Dicen que muchas manos hacen el trabajo ligero, y tener a alguien a tu lado para cuidar los cultivos te dará libertad de detener tiempo libre para que ustedes dos vayan por ahí conociendo amigos. Pero si tienes una boda en mente, asegúrate de no terminar con la misma persona, de lo contrario, esto terminará por convertirse en una experiencia menos relajada. It Takes Two Hablando de matrimonio, It Takes Two es un vivaz juego de plataformas de dibujos animados protagonizado por una pareja casada cuya relación se está viniendo abajo. Oh, y también han sido transformados mágicamente en muñecos miniatura y están en constante riesgo de ser asesinados por aspiradoras y avispones militares. Así que sí, hay muchos problemas en esta relación. Afortunadamente hay muchas soluciones que pueden encontrarse a lo largo de cada nivel junto con uno que otro loco poder y artilugios que les darán una cierta ventaja, ya sea que estén probando un par de botas que desafían la gravedad o lanzando rayos a tus enemigos, It Takes Two constantemente está mezclando las cosas. En esta última instancia, este es un juego que ha ganado premios como juego del año, en donde todo se trata sobre cooperación y comunicación, así que hasta podría servirte para llevarte mejor con los demás durante estas fiestas. Como sea, encontrarás este título en Xbox Game Pass y PC Game Pass gracias a E.E.Play. Minecraft Si tú y tu compañero están conectados creativamente, ¿por qué no desatar su imaginación en el colorido y construible mundo de Minecraft? Disponible en Xbox y PC Game Pass, Minecraft brinda un lienzo blanco para que puedas construir prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar, y con otra persona para minar y craftear a tu lado, podrán construir toda clase de increíbles cosas en la mitad del tiempo, matemáticas básicas, o podrían entrar al modo survival, donde podrán acurrucarse juntos y tratar de alejar a los creepers. De cualquier modo, jugar con alguien de este amado juego de construcción de bloques es toda una nueva dimensión. Estos juegos pueden acercarte aún más a tus seres queridos, o servirte para tu siguiente gran fiesta. Nadie puede estar seguro. Pero lo que sí está garantizado es toda la diversión que encontrarás. Cuéntanos sobre tus experiencias más valiosas jugando cooperativos en los comentarios y no olvides suscribirte para más recomendaciones. Adiós.